Acá estamos haciendo un programa de recolección de alimentos para colaborar con la Escuela 2040 de acá de San Carlos. Es un programa que viene desde la Unión Argentina de Rugby, o sea que es una campaña a nivel nacional. Y bueno, nosotros pertenecemos a la Unión Santa Fecina, que también se adhirió porque está nucleada por ellos. Y el club va a trabajar en esto de recolectar alimentos para ayudar a esta institución que ayuda a la comunidad sancarlina. Es una buena iniciativa también para colaborar con la escuela en estos tiempos difíciles para todas las instituciones aquí en San Carlos. Sí, sí, sí. Todo el mundo ya entiende la situación. Cuando hicimos la reunión, que les planteé esto que venía de la Unión, se pusieron todos de acuerdo unánimemente. Y bueno, estuvimos de acuerdo en hacer esto de recolección de alimentos no perecederos para poder ayudar en esta época difícil. Y ahora que viene el frío, un poco más todavía, ¿no? ¿Cómo tiene que hacer aquel que esté interesado en colaborar? ¿Se tiene que acercar al club? Sí, le pedimos a todo aquel que pueda darnos una mano. Bueno, estamos acá en el club hoy de 17 a 18, miércoles, mañana jueves también. El viernes también vamos a estar de 17 a 18 y el sábado a partir de las 2 de la tarde vamos a estar juntando hasta las 4 o 5 de la tarde. Y después ahí le vamos a alcanzar a la escuela para que prepare para darle algo a las familias necesitadas la semana que viene. La idea no es justamente hacerlo para este fin de semana y ya está, sino que es una iniciativa también que perdura en el tiempo, que eso también está bueno. Sí, sí, nosotros hicimos... Ahora no es que cortamos, sino que todo lo que recolectamos se lo alcanzamos el sábado porque... Bueno, vimos hablando con la directora que nos atendió tan amablemente, nos dijo que la semana que viene iban a estar entregándole algo a la familia. Bueno, dijimos, bueno, lo que nosotros juntemos se lo vamos a acercar como para que tengan algo más. Y bueno, después seguir. La idea es no aflojar en esto, seguir luchando, seguir trabajando por el bien común y ayudando en lo que podemos, ¿viste? O sea, esto es un trabajo como hace un montón de gente todo el año. Nosotros, bueno, en esta época que estamos de pandemia tratamos de colaborar un poco. También reivindicando la función social del club y sobre todo lo que tiene que ver con el rugby que siempre fomenta los buenos valores. Exactamente. La idea no es solamente hablar de los buenos valores, sino que demostrarlo con acciones. Y bueno, esta nos pareció que era una manera noble de demostrar que, bueno, que San Carlos Rugby está metido en una comunidad que tiene necesidades y que a partir de esto ayuda con lo que sea necesario, con lo que pueda, que puede contar con la institución nuestra. César, si alguno tiene alguna inquietud o algo, ¿se puede comunicar con vos, con cualquier miembro de la comisión? Exactamente. En las redes sociales está la red del club. Y si no conmigo, yo le dejo mi teléfono, es 597-212, para acercarnos a cualquier cosa, ya sea una necesidad o acercarnos a algún alimento, a alguna ayuda que pueda cualquier persona hacer. Invitamos entonces a toda la comunidad de San Carlinas que se acerque aquí al club a colaborar. Por favor, le pedimos que nos ayuden.